El balance fue muy positivo, principalmente en el día domingo de ayer, más de 2.200 y pico de personas, o sea, culminó excelentemente con varias actuaciones durante la mañana tarde, ¿no es cierto? Y un excelente marco de público. Principalmente en el estanque que teníamos nosotros por la División de Desarrollo Rural, fue muy visitado, en el cual expusimos parte del material que estamos trabajando durante esta gestión. La división nuestra culminó el sábado día 3 en un curso de alambrador técnico, prácticamente práctico, que se hizo en la Escuela Agraria dentro de un contexto que tenemos en convenio con OPP. Se empezó el día martes 29 y culminó el día sábado 3 y la verdad, 27 participantes. Excelente, principalmente, en la parte práctica se alambró un 40 o 50% de lo que son el predio de la Escuela Agraria. En la próxima instancia de capacitación tenemos el segundo curso de inseminación artificial que se va a realizar el día 22, 23 y 24 de octubre, en el cual estamos nuevamente haciendo el primer módulo de la gente que quedó inscrita y nos pudo participar. Y bueno, la idea nuestra, llamar a toda esta gente y ver si van a realizar el curso y con algo más de gente que quedaba anotada para participar del curso.